Con un acto simbólico, las mujeres de Barranca Bermeja hicieron un homenaje en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo para rechazar la desaparición de mujeres y los actos violentos que atentan contra la comunidad. Bueno, en el marco de la protesta del movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja, quiere dejarle claro al Estado y al Gobierno que vamos a estar encendidas, que vamos a estar activas para defender a todas las mujeres del Magdalena Medio. Este es un acto, como pueden ver, con todas las compañeras hoy asesinadas, a quienes hace falta su familia, a quienes sus hijos se extrañan y principalmente el caso de la compañera Lorena González, quien hoy cumple 29 días sin aparecer y su familia la pide a gritos. Las líderes hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen los casos de desaparición que se han registrado últimamente en el puerto petrolero. Estamos exigiéndole al Gobierno que por favor dejen de estarnos matando, dejen de estar silenciando, pero también dejen de estar matando líderes sociales, campesinos, jóvenes y que se haga justicia por todas las que hoy día ya no están. Luego del acto simbólico, tanto el movimiento de mujeres como los jóvenes se unieron a la movilización convocada por el Comité Nacional de Paro.